Preciosas mías, os traigo un vídeo de compras. Un vídeo de compras del Mercadona. Son poquitas cosas, pero ya sabéis que yo siempre os lo quiero enseñar, ¿vale? Porque esa es mi opinión del producto y para que lo veáis, ¿vale? Por si alguna chica no sabe que hay ese producto, pues ya lo sabe. Vale, vamos a empezar. Vale. He comprado zumos de piña, ¿vale? De esos que van seis. Para mi hija, que me encanta. Y ese no es el único sitio que encuentro que es de piña solo. Porque si no hay piña con uva, piña con no sé qué, pues estos son los únicos sitios que yo encuentro que son de piña solo. Un euro quince los seis. Esto es así. Luego compramos el sol. Este producto ya lo he probado la anterior vez para mí era novedad. Yo no lo sabía cabía y lo vi. No sería novedad, pero para mí lo era. Y muy bueno. A mi marido le encantó. O sea, le encantó. ¿Vale? Entonces lo he comprado. Esto cuesta... A ver un momento. Son piñones, un euro veinticinco. Pues si tenía más caro. No mola. Pues un euro veinticinco. ¿Vale? Y buenísimo. Buenísimo. Vale. Lo he comprado. Esto para mí seguro que estaba, pero yo nunca lo he probado. Y es pizza de kebab. Pone de pollo con salsa de yogur. Cocida al horno. ¿Vale? Si alguna de vosotros lo habéis probado, podéis comentarme a ver qué tal. Vale. Esta ha costado dos con veinte. Y me ha parecido... A mí el kebab es que me encanta. El kebab es que me encanta. Y digo, bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal está. Si alguna de vosotros la ha probado, pues decirme qué tal está. Pone que es más afina. Bueno, esperemos a ver. Dos con veinte. Perdonadme un segundo que voy a dejar esto en el congelador. Si no se me descongela, que hace mucha calor. Ya sabéis que ahora ya empieza la calor y no para. Vale. Bueno, pues más cosas. He comprado mantequilla porque no me gusta estar sin, porque yo siempre hago, ya sabéis, postres, hago cositas y no me gusta quedarme sin mantequilla. Ya hice unas cositas y he comprado mantequilla. Un euro quince. Es sin sal añadida. Vale. La compro normalmente hoy en día. Depende de donde vaya, al sitio, pues ahí la compro. Vale. Lo he comprado también que no me gusta que me falte porque sabéis que hago bastantes molletes y entonces siempre me gusta tener. Es una cosa que se pone en la nevera y está bien. Vale. Levadura. Vienen dos pastillitas. Treinta y cuatro céntimos, ya sabéis. Vale. Ah, me falta una cosa que ahora lo cojo. Vale. Pues estas. He comprado dos. Treinta y cuatro céntimos cada paquetito. Vale. A ver. Vale. He comprado también nata para cocinar. De esta nata. Porque como tengo que hacer el risotto, necesita nata. Un euro treinta y dos los tres paquetitos. He comprado esto. He comprado también coco rallado porque quiero... ¡Uy! Se cae. Quiero hacer una receta. Y necesitaba coco rallado. El coco ha costado, pues está muy barato, setenta y dos. Yo diría que hasta incluso ha bajado de precio. Me parece a mí. No sé. Bueno, setenta y dos céntimos. Leche de coco. Porque quiero hacer una cosita y necesito esto. Un euro cincuenta, vale. Está bastante bien, eh. Está bastante bien. Bueno, luego también he comprado, porque quiero hacer otra cosa. Chocolate con leche. Que vienen dos tabletas, que los encuentro muy bien de precio. Dos chocolates. Este sale a un euro diecisiete, vale. Es chocolate con leche. Y he comprado esto. Y vienen dos tabletas. Está bastante bien. Y luego he comprado de chocolate blanco. También vienen dos tabletas. Y ha costado ochenta y nueve céntimos. O sea, que me parece súper bien de precio. Y vienen dos tabletitas también. Vale. Y luego he comprado... Esperarse otra vez. Que os lo quiero enseñar. A ver si lo encuentro. Porque esto está complicadito. Voy a esperar. Tengo justo la nevera de tres. Bueno. Una cosita que he comprado. Los canelones de carne sin bechamel. Porque normalmente la... La bechamel la hago yo. Son seis canelones de estos. Y esto me ha costado... Un euro ochenta. La bechamel no pasa nada. Porque yo cojo y la hago sin problema ninguno. ¿Vale? Y pone... Al horno son cuarenta minutos. A mí se puede hacer al microondas. Que son de diez a doce minutos. Y te recomendamos horno. Pues recomendamos horno. ¿Vale? Nuevamente siempre los hacemos al horno. Los hace mi hijo. Porque yo como... No se lo voy a hacer por la mañana. Porque si no se os está hecho polvo cuando vuelven. Entonces se lo hace él por la noche. O sea por la noche. Por la noche no. Se lo hace él. El día. Cuando van a comer obviamente. Y entonces por nada. Bueno. Pues estas han sido las complitas. No han sido muchas compras la verdad. Y... Y nada. Y espero que os guste el vídeo. Yo sé que os gustan los vídeos de complitas. Una cosa. Quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Yo ya lo hice en mi canal hace tiempo. En este canal. Hace tiempo que lo hice. Pero bastante tiempo. Yo sé que hay mucha gente nueva. Que a lo mejor no me conoce mucho lo suficiente. Pues si queréis poner en este mismo vídeo. Todas las preguntas que me queréis poner. Todas. Yo voy a ir cogiendo. Y un día. Cuando tenga bastantes. Cogería el vídeo de preguntas y respuestas. ¿Qué os parece? ¿Vale? Pues todos me podéis preguntar lo que queráis. Bueno. A ver. Pero bueno. Me podéis preguntar. Y yo pues. Cuando tenga bastantes preguntitas. Pues yo cojo ya un vídeo. De preguntas y respuestas. ¿Qué os parece? ¿Vale? Pues bueno. Ya sabéis. Me lo ponéis aquí abajo en comentarios. Y yo voy cogiendo en una libreta. Y voy apuntándolo todo. Bueno. Pues os mando un beso súper súper fuerte. A todas y a todos. Y nos vemos en el blog. Ay. A ver. Siempre me equivoco. Con el canal de blogs. Bueno. Pues nos vemos en el vídeo de mañana. Ah. Sí. Nos vemos mañana. Porque mañana hay receta. Mañana es martes y receta. ¿Vale? Entonces mañana nos vemos. Chao. ¿Vale?